Manuela Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera Como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde De que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Ya lo ve Estamos aquí frente a frente Yo no puedo rebelarme Usted me mira como si yo fuera un extraño Una mala persona Sí, sí tía Dígame una cosa ¿Qué hago yo con esta maldita carrera Que no me sirve para nada? ¿Pero cómo que no te sirve? No, no me sirve, no ¿Qué hace un ingeniero agrónomo Viviendo en plena ciudad? Pero si te vinieras acá Al campo A trabajar Como estaba previsto ¿Previsto? Como estaba previsto Bueno, resulta que ahora no quiero Ese también era uno de los sueños del tío Corrado Y estoy seguro que también Me enamoré de Manuela Para darle el gusto a él Sí tía Aquí es como dice usted Todo estaba previsto Yo sabía lo que tenía que hacer día a día En mi futuro Porque todo me lo dieron hecho ¿Sabe qué siento tía? Que mi vida se destruyó en mil pedazos Y lo que estoy tratando de hacer ahora desesperadamente Es desjuntar lo que queda No digas eso Tía Yo... Yo jamás voy a venir al campo a criar caballos Yo nunca pude decidir Nunca pude desear Aquí tía Desearon por mí Hicieron por mí Pensaron por mí ¿Y sabe lo que lograron? Lograron hacer esta inútil que soy Ahora que no sabe ni siquiera ganarse la vida No digas eso Sí, es verdad Ni siquiera sé ganarme la vida Por eso... Por eso ahora tengo que empezar de vuelta Tengo que... Tratar de armarme De equivocarme Por eso pensé que lo mejor Pensé que lo mejor es Vender la parte del campo que me corresponde ¡No! No El Corrado puso tanto Tanto en su vida dio Para que tú, Mariana, Manuela... Tía, por favor, Manuela se rebeló Ella pudo rebelarse Tía Yo ya lo tengo decidido Yo voy a vender la parte del campo Que me corresponde Con O sin su aprobación Es esa mujer Elisa Te ha llenado la cabeza No Después de Manuela No permito que nadie me haga daño Manuela tuvo la exclusividad ¿Qué pasa? ¿Será posible que siempre te encuentres llorando? Es que me prohibieron la entrada a la biblioteca Y al cuarto de los señores Mientras no estén porque hay cosas valiosas ¿Y cómo yo ahora estoy bajo vigilancia? ¿Por qué? No lo tomes, Amar Yo sé que tú no eres culpable Pongo las manos en el fuego por ti ¿Eh? Pero para que te dejen en paz Yo hasta asumiría la responsabilidad ¿Qué? Sí Diría simplemente que yo robé la estatuilla Sí, María No te sorprendas No me van a echar Hace mucho tiempo que trabajo en esta casa Y soy leal al señor Fernando ¿Harías eso por mí? Si me lo permitieras No De ninguna manera, no ¿Y esa risa? ¿Qué pasa? Porque es una locura Y me encanta que alguien haga una locura para salvarme ¿Sabes? Creo que te estoy queriendo, Lisa ¿Qué? ¿Tengo que opinar? No, no Rudy ya lo tiene decidido Es una lástima que No haya encontrado aquí a Manuela Yo estoy seguro que ella no va a negarse Rudy Como administrador tengo la obligación de decirte Que la venta de esas tierras Va a perjudicar a los demás Hay una hipoteca y algunas deudas Lo que quede de los campos No va a dejar la misma renta En pocas palabras Lo que usted me dice Es que tomar lo que me corresponde Es un disparate No, no, no No es eso lo que quiero decir Pero tampoco se puede obrar a tontas y a locas No, no, no Te aseguro que lo he pensado bien, Rafael Yo para nada quiero perjudicar a mi tía con esto Pero yo tengo que pensar en mi futuro Tengo que empezar Y bueno, creo que la mejor manera Es vendiéndome la parte que me corresponde Tía Yo estoy vendiendo mi parte, ¿eh? Lo sé, lo sé Lo sé Quédate tranquilo Por eso, Rafael, pienso que Pienso que usted es la persona indicada Para ocuparse de estas cosas Le pido encarecidamente que Bueno Que vaya viendo Qué es lo que conviene, ¿no? A quién conviene venderle Yo por mi parte También me voy a ocupar Está bien Son buenas tierras Tienen una ubicación espléndida Compradores no van a faltar Pero Es una lástima, ¿eh? Es una verdadera lástima Amor, ¿eh? Voy al pueblo, tía Voy a ver si Si lo encuentro A Lomas Ah Sí, él Él es un posible comprador ¿Lomas? Mucho ruido Y pocas nueces No es una buena persona No creo que te convenga Hacer tratos con él Bueno, pero Pienso que con intentar No se pierde nada, ¿no? Permiso Dios mío Qué cambiado está Es esa mujer Tiene el diablo en el cuerpo Y lo tiene agarrado Como si fuera una garrapata La juventud Es muy peligrosa Mercedes Sí Tiene el diablo en el cuerpo La tentación Fernando, tú tienes que hacer algo ¿Qué, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Tú me tienes que comprender, Manuela Que por más importante que sea una estatuilla No lo es Para mí Tanto como una lágrima tuya Pero aquí Se esconde un delincuente Y tenemos que averiguar quién es, Manuela Está bien No te molesto mal Mi amor Mi amor, entiéndeme No es que me molestes Pero son cosas que están pasando en esta casa Y que yo quiero aclarar Además, no es Solamente un valor material Dentro de esta casa Hay Hay cosas Como por ejemplo Este tipo de jarrones A lo mejor No es que valgan mucho Dinero, digo Pero sí tiene Afectos Tienen Mi padre los coleccionaba Y Si por él hubiera sido Hubiera llenado la casa de jarrones Estatuillas No pudo No pudo porque Falleció antes Y bueno A mí particularmente Si Alguna de estas cosas Se llegara a perder A mí me dolería Profundamente Pero Luisa no fue Está bien Manuela Pero es mejor Aclarar Todas estas cosas Yo entiendo que Si tú dices Que Luisa no fue Que yo digo Está bien Manuela Por Entiéndeme Mi amor Yo no es que estés Juzgando a Luisa Ay perdón Por interrumpir Dios mío Pero ya interrumpí No, no Simplemente estaba tratando De convencer a Manuela Ah ¿Y usas esas armas Con ella? Dios mío Tere Tú me tienes que comprender También igual que Manuela Aquí en esta casa Hay un ladrón Y tenemos que descubrirlo ¿Sí o no? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Dios mío ¿Qué la se entiende? A ustedes Las mujeres Lo único que falta Que ponga un monumento Ahí en el living Diciendo Gracias ladrón Por existir ¿Qué quieren? Con la señorita Bernarda Es usted señorita Bernarda Con usted quiero hablar Esto ha llegado A su límite Basta de llamadas Me sacó Las palabras De la boca Pero ya pasó Mi límite ¿Y recuerde? Usted no me da órdenes Las órdenes Se las doy yo Tengo una paciencia Que se agota Y mucha fuerza Hay veces que me asusta Mi propia fuerza Ustedes no saben Dónde se metieron Las asintas Como el trueno Llega a todas partes ¿Hago hablar A los que no tienen voz? Doy Y si quiero Quito Quito y devuelvo Devuelvo y quito ¿Qué quiere decir? Algo muy simple Tenemos que encontrarnos Usted Yo y el dinero Lo antes posible ¿Me entiende? Escúcheme No, no tenga miedo Por las llamadas De teléfono Esta va a ser La última Dígame ¿Cuándo Y dónde Podemos encontrarnos? Quito y devuelvo Devuelvo y quito Y estoy en todas partes Quito y devuelvo Devuelvo y quito Un lugar calentito Un buen café Nos va a ser bien A los dos Hola Alexis Puede ser dos cafés Bien calentitos ¿Frío aún? Poco Siempre me causaron Impresión Los cementerios Pero hoy En un momento Pensé que te ibas a desmayar Me asusté Es que no soy fuerte Nunca fui fuerte Bueno Yo estaba a tu lado De Gustavo también Estaba tan mal Tan Tan destruido Una cosa que no entendí ¿Por qué no quisiste Despedirte de él Cuando Entraba a la cárcel? Creo que ninguno De los dos Lo hubiera soportado ¿O sigues amando? Vamos a empezar Que soy una basura Pero Es que los dos Vimos un pago Estamos mal Estaba Y yo tengo la culpa Yo soy la culpa No Esto no ha sido más que un sueño Para él Un sueño al cual Él no No ha podido llegar Nunca pudo alcanzarlo Mira Mariana Los sueños Y la vida Parecen estar hechos De elementos parecidos Pero ya ves Pero ya ves que no es así No es así Vas a pensar de mí Lo que estoy pensando ahora ¿Qué? Que soy muy poca cosa Pero ¿por qué Dices eso? Porque me doy cuenta Que se ve terminado todo Que Que lo que siento Por él es lástima Es que eso me basta Que yo no lo quiero ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tocas el piano? ¿Acaso él y yo Somos demasiado limpios Para tus manos? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que estoy loca? ¿Qué es irme lejos? ¿Qué es cierto? ¿No te asusta? ¿No te da miedo Que te deje? No lo harías ¿Qué hago? ¿Me quieres? ¿Estás seguro? El amor a veces se muere Y el mío Está herido de muerte ¿Estás esperando a un hijo mío? Por fin ¿Te has acordado? Ven Ven aquí Vamos, levántate Necesito que me abraces ¿Te das cuenta que Me tratas como si fuera Tu marioneta No Estás muy confundido Mi amor Una marioneta Uno le mueve los hilos Sabe uno Lo que hace con ella En cambio Yo de ti no sé nada Es más A veces pienso que Que es mejor Estar ciega O casi ciega Frente a algunas cosas Me asustas Ay, pero por favor No mientas Si a ti no te asusta nada Y mucho menos ahora Que te la puedes arreglar Perfectamente sin mí ¿Qué estás diciendo? ¿En la cama? ¿O qué creías? ¿Qué creías? ¿Te has puesto pálido? ¿O acaso no te las arreglas sin mí? ¿O acaso no tienes otras mujeres? Sí Tengo varias mujeres Pero Solo una me quiere de verdad Una que es una idiota Estás parado Frente a una idiota Ay, no me toques No quiero que me toques ¿Qué te pasa? Que andas como un alma en pena Nada, señorita Nada No No descuides tu trabajo Porque si no me voy a ver Pero amor Pero señorita Si yo ya hice toda mi tarea ¿Qué tiene que ver? Ya fui a buscar la ropa Al cuarto de la señora Teresa Y ahora estoy esperando Que me diga Qué ropa llevar a la tintorería Y Acá está El pantalón del señor Leopold Está bien, está bien Ahora tráeme Las cortinas de la salita Mientras yo reviso todo esto Antes de mandarlo Sí, señorita ¿Qué pasa? Ay, señora Manuela ¿Qué pasa, Bernardo? Ay, señora Manuela Qué feliz me hace poder ayudarla Y demostrarle así ¿Cómo puedo decir? Mi Mi incondicionalidad No la entiendo Fue el destino El destino que puso esto en mis manos Yo reconozco haber sido Haber sido No sé En su momento En su momento pediría disculpas Pero compréndame Compréndame Todo la acusaba ¿De qué habla? Luisa Luisa es inocente Ella no ha robado nada Yo eso lo sabía No es nuevo Sí Pero para demostrar su inocencia Había que encontrar al culpable ¿Al culpable? Aquí está La prueba que lo delata Lea El señor Leopoldo Vendió la estatuilla En una casa de antigüedades ¿Leopoldo? Usted tendrá que hablar con él Señora Y exigirle que devuelva la estatuilla Sin que se entere la pobre señora Teresa Y habrá que ver también Qué hizo con el dinero No Yo no puedo hacer nada Usted debe hacerlo No Bernarda Yo le diré a Fernando No No por favor No lo perturbe con eso Se trata de su propia hermana Usted Usted Debe hacerlo Usted es la señora de la casa Isabel Salinas lo hubiera hecho Ella siempre quería que cada cosa estuviera en su lugar Cada cosa en su lugar Ocupe el suyo Señora Hágase cargo Como lo hubiera hecho la señora Isabel Usted es ahora la dueña Usted debe Y puede Cada cosa en su lugar Usted es ahora lo hubiera hecho la señora Isabel Usted es ahora lo hubiera hecho la señora Isabel Usted es ahora lo hubiera hecho la señora Isabel Usted es ahora lo hubiera hecho la señora Isabel ¡Qué linda melodía! Necesito que hablemos ¿Sabes qué? Siempre Pienso que tú y yo somos Dos extranjeros Dentro del reino de las Salinas Yo no pienso igual Tendrías que cambiar Están esperando un hijo Yo estoy esperando un hijo Y para eso no te necesito Esas fueron textuales palabras de Teresa Podrías cambiar Y estás a tiempo ¿Yo? ¿Por qué no será como En esos cuentos de hadas Donde tiene que cambiar el mundo Y el sapo por arte de magia Se convierte En príncipe Un hijo Cambia la vida De sapos Y de príncipes Yo me imagino que Si tú deseas tanto un hijo Por ahí te parecería Hasta monstruoso Lo que yo siento Pero a veces Preferiría Que no me conociera Mi hijo O sea, creo que No sabría cómo Presentarme ante él Empieza a cambiar ¿Cómo llevaste a tus manos? A Luisa la culparon Y no es justo Que culpen a los demás Por algo que hicimos nosotros Fernando se lo va a decir a Teresa, ¿no? Fernando no lo sabe Esto es algo Que quedará entre nosotros dos ¿Vas a recuperar la estatuilla? ¿Estás a tiempo? ¿Sí o no? Me gustan las cosas en su lugar Es raro, pero En este mismo tono exactamente Lo hubiera dicho Isabel Interrumpo, señora Si prefiere Puedo hacer venir aquí A Felisa Para que usted le sugiera el menú No, Bernarda Iré yo misma Leopoldo No tardes en hacer lo que te pedí Me gustan las cosas en su lugar Adiós, mi pueblo La desconozco Es la señora de la casa ¿Qué lo dice irónicamente? Podría decir otras cosas Irónicamente Vi cuando la señora le daba dinero Y me imagino que usted fue la que le llevó la boleta A Manuela ¿Qué boleta? Cuídese, Bernarda Que no solo yo Oculta ¿Y por qué ese tono? Tampoco yo diré a nadie Que la señora Manuela Le acaba de dar dinero A nadie Reconoce que no le conviene Simplemente No lo diré Ahora tienes que tratar de Descansar De tranquilizarte ¿Eh? Como quisiera salir No sé ¿Salir? Salir, sí ¿Pero para qué? Para dejar de pensar Para aturdirte ¿Eh? ¿Crees que soy mala? María Quiero que estemos juntos No me dejes hoy Yo también quiero que estemos juntos Pero... Bueno, tengo un compromiso ¿Eh? ¿Y no puedes postergarlo? No ¿Piensas mal de mí? Dices una cosa y... Mariana Está bien Me lo merezco Pero no me arrepiento Me estoy buscando A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que está buscando? Eso es lo que quiero para mí Eso está muy bien Muy bien Me parece muy bien Bueno, bueno, bueno Ahora, ahora, ahora descansa ¿Eh? Yo te llamo a ver Yo te amo Siempre sabrás cuánto te amé Quizás ya no te oculte nada Pues es lo único que sé Por tantas cosas Por estar junto a mi alma Por regalarme tu calma Por ese espacio de tu amor Tantos días, tantas noches Por cuidar mi corazón Por entendernos al final Cuando se juega con los sentimientos de la gente Una termina quedándose sola Me está escuchando Quiero que te vuelvas al campo con Mercedes Y yo no quiero que difongas de mi vida ¡No soy una niña! Fantasías y tus ambiciones Te llevan por mal camino, Mariana ¿Qué te molesta que haga mi vida? No quiero ser testigo De cómo la arruinas Te hará bien estar con Mercedes Ella es una madre para ti Ya no Creo que lo necesitas Y ya preparé tu valija Por lo que me cuentas Lo haces más que ocuparte de ella ¿Qué no haría por ti? Odio que tenga tu cara Tu voz El color de tu cabello Odio Que se parezca hasta en el más mínimo detalle Es como si nos hubieran robado todo Olvidas que ya no nos parecemos en nada Para que ocupes tu lugar Manuela debe desaparecer ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Piensas matarla con tus cuidados maternales? ¿Sí? No sea cruel Confía en mí El plan es perfecto Es casi como un juego de espejos Pronto Manuela e Isabel Serán una misma persona ¿Y se puede saber cuál de las dos sobrevivirá? ¿Cómo? ¿Ella? ¿O yo? Muy bien Perfecto Más sensual Muy bien Esa carita es hermosa Muy bien Vendemos para un cuarto de hora más Voy a cargar la máquina ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? Es que Mariana y Rudy También son mis hijos Yo esto nunca lo hablé con nadie Pero cuando Rudy y Manuela eran chicos A veces el afecto que yo sentía por los dos Era igual, no había ninguna diferencia Claro, también me sentía culpable Porque Manuela es mi hija Y Rudy no Pero no es verdad Porque yo también soy la madre de Rudy Y fui su madre Por eso me duele que ahora venga A reprocharme A cuestionarme Mercedes Los padres siempre son los grandes culpables Por eso Yo quiero ser Un eterno hijo de la vida A la cual sin piedad le reclamo Todo ¿Todo? Todo Y ahora en este instante Quisiera Un terremoto de besos Y abrazos Que me conmueva hasta luego Ah, por favor está Rudy Puede entrar en cualquier momento No, no está No, además yo no tengo besos ¿Cómo que no tienes besos? ¿Y todo lo que yo te di? ¿Dónde están? Me hace reír aunque no quiera Señora Señora Voy a pasar por alto Su desfalco amoroso Y creo además Que le podría conseguir Un besito Uno Siempre y cuando Usted Me lo devuelva en el acto No, no, no Sí Ahora Así Cortito Así No ¿Cómo era? Así 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 Quiero que venga Jacinta Es imposible El señor Fernando Mira La tristeza y la oscuridad no ayudan Solo Jacinta sabe curarlas Tienes que conseguir que venga Es un peligro Que venga Quiere dinero Amenaza Para poder operarme Necesito que Jacinta Vuelva a curar mi piel Consigue el dinero Y tráela Por piedad No creo que eso Le robe mucho tiempo A tu señora Manuela Él es Rudy Bereza Mi sobrino Es Wilson Un amigo Un amigo de Manuela Que ella invitó A que pase una temporada En la estancia Pero Yo no pedí explicaciones No, está bien No, no No les estoy dando Te cuento Pero Yo digo Esto es francamente inexplicable Mercedes Tú no eres así Esto huele a formalidad Te desconozco Realmente El señor tenía razón La desconozco, tía La desconozco Bueno, lo importante Es que ya están presentados La desconozco ¿Por qué me resisto a ser mejor? ¿Por qué no tomo de ella lo que los demás admiraban? Y admira. ¿Qué es eso que lleva en el cuello? Es un talismán. Es tierra del lugar donde yo nací. La señora Isabel jamás hubiera usado una cosa así. Eso es de campesina. Oh, Dios mío. Espero no haberla molestado, señora. No. Bernarda, ¿cómo era realmente Isabel? Ella hubiera comprendido, solamente por escuchar la melodía, que el señor Leopoldo cumplió con su voluntad. Por esa música tan triste. Todas las derrotas son tristes. Lo importante es no ser uno el derrotado. Lo importante es no ser uno el que nos contó. Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera Como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La adultura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Y encanta la toch Y el amor a mi vida Porque cada día me espera Y vaak me gusta y ama Y farmersted